Adiós, el clima nos está permitiendo que vayan estos filmos de la categoría libre y categoría más. Y así también vamos al otro equipo de categoría libre, Cruz del Valle de Oaxaca. ¿Por ahí? ¿Por ahí se llega a ser? Tenemos amigos de Oaxaca esta mañana en el público. ¿Dónde están los amigos de Oaxaca? Por ahí también tenemos amigos Capas.